¿Cómo evitar el sentir que me quieres tus ojos a mí no me mienten? ¿Cómo evitar que las rosas sean hermosas? ¿Cómo evitar que la gente comente deseando que nada funcione? ¿Cómo evitar que mi ángel yo te adore si vives dentro de mí? Tú eres mi sol, mi luna, mi todo y no hay quien lo cambie Eres la risa que adorna mis días y alegra mi arte Oh, tú mi alegría, la fotografía de lo que es felicidad Y te amo, te amo, te amo Como del cielo llegaste mi ángel y más nunca he podido dejar de pensar en ti ¿Cómo evitar que al soñarte despierto si adoro el poder hacer el mejor? ¿Cómo evitar que la luna esté en el cielo? ¿Cómo evitar el sentirte tan cerca mantienes mi alma despierta? ¿Cómo evitar que yo sea tu princesa? Si vives dentro de mí, tú eres mi sol, mi luna, mi todo y no hay quien lo cambie Eres la risa que adorna mis días y alegra mi arte Oh, tú mi alegría, la fotografía de lo que es felicidad Oh, tú mi alegría, la fotografía de lo que es felicidad Y te amo, te amo, te amo Como del cielo llegaste mi ángel y más nunca he podido dejar de pensar en ti Oh, tú mi alegría, la fotografía de lo que es felicidad Y te amo, te amo, te amo Como del cielo llegaste mi ángel y más nunca he podido dejar de pensar en ti De pensar en ti Gracias por ver el video